¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio ya, de volada se pasa esta loca idea que tuvimos aquí con Antonio. Gracias por estar aquí, gracias por vernos, gracias por estar atentos a lo que subimos, por sus comentarios, sus recomendaciones. Recuerden que este es un espacio para que ustedes aporten también a nosotros, para que seamos una comunidad de lectores, para que aprendamos todos juntos y pues yo soy Jesús Moreno, aquí estoy, hoy me toca dar la reseña del libro a mí, entonces espero no dar tantos spoilers, prometo limitarme. ¿Y cómo ha estado Antonio? Muy bien, ahorita ya con la locura del cierre de año, un poco presionado, pero bastante bien, bastante contento y alegre. ¿Y tú? También bien, pasando la semana, ya sabes, echándole ganas, trabajando, esperando a Navidad, Año Nuevo, la cena con la familia, entonces es un día, es un mes como de muchas alegrías y hay que disfrutarlas y hay que echarle ganas para que entrando el año, pues sigamos con la misma alegría que hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, de hecho el fin de año es como siempre una etapa muy, bueno, no sé para ti, pero es muy movida, ¿no? Sí. Entonces ya como que ya empezamos con ese maratón y está chido, creo que nos hacía falta después de todo el año de estar encerrados. A ver qué tal los recibe el 2021, ¿verdad? Sí, esperamos que la vacuna sea eficiente y ya nos puedan empezar a vacunar a todos. Ojalá, ojalá que sí, pues también no hay que echarle la culpa a las circunstancias, hay que ponerse uno a las pilas para no estar echándole la culpa a las circunstancias que pasan de repente. Sí, pero bueno, ¿y qué tal tu libro? ¿Lo terminaste? Pues mira, sí lo terminé. Tú sabes que yo no soy de leer muchas historias, ¿verdad? Yo soy un poquito más de superación personal y ese tipo de cosas, entonces creo que esta es la segunda que leo. Y te puedo decir que es un librazo, te puedo decir que me encantó. ¿El libro? ¿El libro? ¿Mande? Es una novela. Es una novela, sí, es una novela. Entonces el libro lo saqué de una recomendación de una persona que sigo en Twitter. Yo sé que a esa persona le gusta mucho leer, ¿verdad? Entonces vi ahí que había puesto esa reseña, porque esa reseña él la había puesto hablando... Una persona le preguntó como un libro para empezar a leer, ¿verdad? Y él recomendó ese libro. Me acuerdo que recomendó unos más, pero él recomendó ese libro. Entonces es un libro que traía yo ahí en pendientes ya desde hace tiempo. Y en el video pasado que estuvimos hablando un poco de esto, ¿verdad? Que tocamos este tema. Entonces me puse a buscar un poquito para apoyar la lectura de la gente que no ha empezado mucho con la lectura. Y llegué con un libro que está excelente. Es un libro que tú puedes leer. Yo creo que lo mejor para leer este libro es que tú lo... Si tienes hijos, que tú lo leas con tus hijos. Es un libro para cualquier edad. ¿Verdad? Y es un libro que te sumerge en un mundo de... En un mundo de libros que dices, no manches. O sea, es un... Bueno, ahí les voy. El libro se llama El libro salvaje. ¿Verdad? Este... Juan Villoro es el... Juan Villoro es el autor. Este cuate es el primer libro... El primer libro que leo yo de él. Entonces me puse a investigar un poquito sobre... Sobre quién es esta persona, ¿verdad? Porque escuché la recomendación del libro, pero no sabía realmente quién era el autor. Y haz de cuenta que estando viendo otras reseñas también sobre este libro y para conocer un poquito más, me di cuenta de que a veces llegué a unos lugares donde decían, Ah, pues es un periodista. Entonces así como que me puse a ver qué era él. Y dije, no, pues este cuate es más que eso. Como para nada más presentar su libro y decir como que es un periodista y ya, ¿no? Porque fíjate, es columnista, escritor, periodista, licenciado en sociología, actor, guionista y da clases creo en la Universidad de México. Entonces dije, pues es un personajazo como nada más para nada más presentarlo por... Es un periodista. Este libro, del libro salvaje, trata de un niño... No lo voy a espoilear, voy a contar lo que son el principio de las hojas para que se metan en el libro. Entonces trata de un niño que tiene problemas en casa, que sus papás tienen problemas en casa y te empieza a hacer ver cómo ve un niño esos problemas que están empezando a tener el papá y la mamá, ¿verdad? Un niño de 13 años y su hermanita, si no mal recuerdo, tenía 10 años. El nombre del niño es Juan, ¿verdad? Juanito. Entonces él tiene... Te lo empiezas a describir de una manera tan padre el libro porque él empieza a tener sueños, el niño empieza a tener sueños, pero el sueño es Carlata, le llama de él, le llama a él. Entonces se despierta por las noches por ese sueño y entonces hay veces... Bueno, te cuenta tantas cosas, pero también se da cuenta de que su mamá cocina puré de papa. Entonces el autor te lleva a un lugar donde dices que mi mamá cocina puré de papa nada más cuando estaba enojada, ¿no? Y le quedaba bien bueno. Y luego de repente te das cuenta de que dice, no, pues es que el puré de papa, este... No, es que te das cuenta de que su mamá estaba en problemas porque las sábanas no olían a su habitel, ¿verdad? Entonces son pequeños detallitos que a lo mejor uno como ya persona adulta no los toma uno en cuenta, pero que un niño sí se está dando cuenta de cómo está esa situación, ¿verdad? De repente un niño se... En esos pequeños detallitos el niño se da cuenta de que no está bien todo en la casa. En fin, todo este enrollo de los padres, todo este enrollo que traen los padres los lleva a que la mamá tiene que dejar a su hermana con su mejor amiga de la niña que tenía 10 años y a Juanito lo lleva a casa de tío Tito. Y cuando entonces la mamá lleva a su hermana a casa de la mejor amiga pues Juanito se queda pensando y dice, güey, pues a mí también me van a llevar entonces a la casa de mi mejor amigo, ¿no? Y cuando le dice a tu mamá, pues tú te vas a ir a la casa de tío Tito. Entonces Juanito se queda así como aquí porque a casa de tío Tito. Tío Tito era todo un personaje, ¿no? Incluso cuando lo estás leyendo y te estás imaginando a tío Tito yo lo traigo aquí en la cabeza. O sea, yo lo dibujé en mi cabeza y yo lo traigo aquí en la cabeza, ¿no? Una persona que no salía de su casa, una persona que su vida eran los libros, una persona que te hace ver el libro que es una casa muy grande, ¿verdad? Donde lo tiene llena de libros. El tío Tito heredó una biblioteca por el papá y él siguió juntando más libros todavía. Entonces toda esta situación que está pasando Juanito en casa, al momento que van y lo dejan con tío Tito, ¿verdad? Empieza a cambiar su vida. O sea, empieza a cambiar su vida. Él empieza a leer, ¿verdad? Y empieza a leer de todo. Te estoy hablando desde una novela hasta cómo hacer un nudo, ¿verdad? Que dices, wow, o sea, la novela te va llevando de un tipo de libro a otro tipo de libro. Este, el chavo, el niño, se enamora de una niña, también en ese proceso, ¿verdad? De la farmacia de enfrente. Entonces se hace todo un drama en el libro que está padrísimo. Te lo estoy contando y se me está poniendo la piel como chinito nada más estarme acordando realmente de los sucesos que estaban pasando en el libro, ¿no? Pero, este, hay que tratar de llevar a nuestros hijos a la lectura y este libro es muy bueno para que lo lean con ellos. Yo creo que este libro está apto para un niño desde siete años. Yo creo que siete años, seis años es una muy buena edad porque te hace ver que el tío Tito, cuando él llega y lo ve, es como, pues él no quería estar ahí, ¿verdad? Y el tío Tito es como el tío raro de la familia. Entonces, él no quería estar ahí por todo ese tipo de cosas. Una persona que ha vivido así como encerrada y que a pesar de ser una persona que leía mucho, termina aprendiendo de Juanito. ¿Te explico? O sea, él termina aprendiendo de Juanito. El Juanito termina aprendiendo del tío. Entonces se empieza a resolver sus problemas, se empieza a dar cuenta el niño de su vida, ¿verdad? Se empieza a dar cuenta de los problemas que puede manejar y de los problemas que él no puede manejar y que no le incumbe manejar, ¿verdad? Se empieza a sentir tranquilo con él mismo, ¿verdad? Empieza a ver que hay un mundo, empieza a ver que su vida es como punto y aparte, como el problema de los adultos. Hay un pequeño fragmento del libro donde él habla con su mamá por teléfono después de estar en la casa de tío Tito. Y dice en ese momento que qué tranquilidad sintió él, como que se empezó a sentir despreocupado por el problema que tenía la mamá, ¿verdad? O sea, todos esos libros que él está empezando a leer lo hacen sentir a él tranquilo. No está dejando de querer a la mamá, le cuenta que la sigue extrañando y todo esto, igual al papá. Es algo difícil que él está pasando, pero que gracias a los libros, a todos los libros que tiene el tío Tito en la biblioteca, o sea, este cuate está fascinado. Fíjate que estaba leyendo, me estaba leyendo yo ahí en la, tiene muchas frases de esas que te encanta superallar en el libro, ¿verdad? De esas que dice, esta no me la puedo perder. Y estaba yo leyendo una que sé que te va a llegar, fíjate, dice, a ver, es... Ok. Yo sé que tú tienes muchos libros, ¿verdad? Vas y compras libros y los guardas y de repente no los estás leyendo, o sea, no. Tienes más de los que puedes leer. Entonces dice, una biblioteca no es para leerse entera, sino para consultarse. Aquí los libros están por si acaso. He leído toda mi vida, pero hay muchas cosas de las que no sé nada. Lo importante no es tenerlo todo en la cabeza, sino saber en dónde encontrarlo, ¿no? Y está llena de, o sea, está llena de frases así que te llegan. De esas frases que de repente las estás leyendo y dices, ¡zas! ¿no? O, tómala a la cabeza. O sea, el libro está padrísimo. El libro está padrísimo. Yo creo que voy a buscar otra novela de este autor para leerla. Este, si me voy como muy rápido a una calificación, yo sí le pongo un 9, ¿verdad? Yo sí le pongo un 9. Claro que a veces ya cuando lees mucho, a lo mejor lees una novela así, porque este libro le da vida a los libros. Le da vida a los libros. O sea, ellos, cuando... Cuando Juanito llega a la casa de Tío Tito, ¿ok? Tío Tito le empieza a comentar de un libro que jamás ha sido leído, ¿ok? Y ahí empieza todo el drama en la casa de Tío Tito. O sea, es el libro que jamás ha sido leído y el nombre del libro es el libro salvaje. Entonces, es ahí donde Juanito empieza a buscar ese libro y donde Tío Tito le dice que él una vez lo pudo ver, pero jamás lo volvió a ver. Él empieza a decir, los libros tienen vida, ¿ok? Los libros... Tú no vas a la biblioteca y compras un libro. No, el libro se pone ahí para que tú lo escojas. O sea, te empiezas a manejar una serie así de... Como dándole un espíritu, un alma, una vida, un espíritu a los libros que te lo estás imaginando en la cabeza y dices, ¡guau! O sea, ya... El Tío Tito decía, es que cuando llegó Juanito a la casa de Tío Tito, son las primeras páginas, no estoy explicando nada. Cuando llega Juanito a la casa de Tío Tito, le dice, es que ayer aquí estaba un libro, pero ya no está. Y Juanito dice, o sea, mi Tío Tito está loco, pues, ¿cómo no va a estar aquí ya el libro que estaba ayer, ¿no? Y le dice el tío a Juanito, y si es que los libros tienen vida y se mueven por sí solos y quieren hacerte ver cuando los leas y cuando no. Entonces, todo eso, él se empieza a empapar de todo eso que le empieza a decir el tío y él empieza a ser feliz leyendo. Él empieza a ser feliz leyendo. Conoce a la niña de enfrente de la farmacia la cual se contagia con la lectura y empiezan los dos a ser una gran amistad y tiene un final que para qué te cuento, ¿no? Te lo cuento. Pero es un libro padrísimo. La casa, te digo, es una casa gigante donde incluso el tío le daba una campana para no perderse. Es una casa que estaba atiborrada de libros y entonces había manera de perderse en la casa por tanto libro que había, el tío separaba las secciones de libros en frases muy chistosas que él le hacía ver a cada columna que separaba él le ponía unas frases muy chistosas que te dan risa cuando lo estás leyendo, ¿no? Otra cosa que me gustaría leerle de aquí, por ejemplo, del libro, dice de que todos, muchos nacemos lectores, ¿ok? muchas personas nacemos lectores pero lo dejamos o ya no nos lo inculcan. Es como que si se lo inculcamos a nuestros hijos va a ser muy saludable para ellos. Por ejemplo, aquí decía también, dice, en ocasiones alguien nace con gran capacidad para la lectura pero la vida lo vuelve tarado. Existen famosos imbéciles que fueron bebés refinados. Entonces empiezas a leer cosas que dices, guau, o sea, es como la sabiduría del tío Tito, ¿verdad? Hay una parte también donde habla de los sabios y de la gente y de la inteligencia, ¿verdad? Donde te hace ver que el presumido quiere hacerte ver lo que ya sabe. Él está contento enseñándole a la gente lo que ya sabe, ¿verdad? Y el sabio siempre está buscando lo que no sabe, ¿no? Entonces, este, te llenas de frases, te están llegue, llegue, llegue frases a tu cabeza que les recomiendo que si compran el libro en físico agarren su marcador y si lo compran en digital pues estén bien listos para estar poniendo este, sus reseñas aquí porque el libro está muy, muy bueno. No sé qué más contarte porque no lo quiero yo espoilear mucho. Entonces, este, no sé si me quieras hacer tú alguna pregunta o algo de este libro. ¿Es una novela para niños o sea, es una novela infantil o...? Es una, yo creo que este libro sería muy difícil que te lo leyera un niño, un chavo de 17 años, ¿no? 17, 20 años, como que no creo que estarían en ese, pero yo creo que hasta los 15 años, 16 todavía es un libro o una persona también, este, pues ya pasando los 25 que sabes lo que estás leyendo, o sea, pero como para un adolescente se me hace un poco difícil que lo esté leyendo porque es una novela como para niños y es una novela para niños para empezar con, para empezar a, ¿cómo se hace? a enseñarles lectura a tus, a tus hijos, ¿verdad? Sobrinos o personas de corta edad que tú conozcas. Entonces, yo te puedo decir que sí es una novela para niños, pero, pues mi niño que traigo adentro lo disfrutó con ganas. Perfecto, ¿cómo cuántas páginas tiene? Fíjate que aquí me marcó 260 páginas, pero no creo que sea tan, tan grande porque, ¿sabes qué? Hay dos versiones, este libro salió en el 2008 y sé que fue reeditado en el 2013 y ya con ilustraciones. Entonces, pues como es una, puede, bueno, sí, yo creo que sí es una novela infantil. De hecho, estaba viendo como cuántos libros ha hecho este cuate, ¿verdad? Y no sé, leí que eran como seis novelas y otros seis libros de otro tipo de cosas, entonces sí ha sacado varios libros y como está ilustrado, a pesar de que sean muchas páginas, la letra viene, yo creo que más grande que en otros libros que de repente tú lees, pero me marcó 200 y tantas, 260 páginas, pero te digo, o sea, había una página que era una imagen completa, entonces no creo realmente que sean tantas páginas en el libro. Ok, ¿y tú leíste súper rápido o pasaste las dos semanas? Me ocupé como semana y media, me ocupé como semana y media porque déjate digo que leí dos, leí dos, pero el otro que leí fue muy corto, ¿verdad? Fue muy cortito, este, me lo recomendaron también y pues lo leí, ahorita te voy a decir nada más rápido el nombre del otro, ¿El arte de la guerra? Luis Sun Tzu. Sí, ese, está, muy padre, muy padre, sí, excelentes tácticas que se ocupan para la, tanto para la mercadotecnia como para finanzas, como para guerra, en la misma casa, está, muy padre ese otro libro, es muy corto, ese otro libro es muy corto, pero está muy bueno, está muy muy bueno, entonces tardé alrededor de eso, yo creo que como de unos tres o cuatro días en leer el arte de la guerra y ya luego empecé con este, ¿verdad? Y estaba diciendo como entre cuál hablar, pero pues este estaba un poquito como más largo para hablar que el arte de la guerra, entonces este, aparte a veces me siento en pañales hablando de unos libros, a veces yo me siento en pañales hablando de unos libros, entonces este, sentí que podía hablar un poco más de este libro que del arte de la guerra, porque el arte de la guerra, no sé, esta persona que lo escribió hasta donde sé, es un filósofo o algo así de hace ya muchísimos años, ¿no? O sea, entonces para empezar a hablar de él, pues hay que conocer un poquito más de él y que al rato no me estén regañando con sus comentarios, maravilloso, aunque digo, no, no me lo voy a tomar personal, pero pues digo, saber un poquito más de él para saber bien qué es lo que digo, entonces sí, ese otro libro está padrísimo, pero pues me decidí por este, me decidí por este de libro salvaje y la verdad, la verdad, cómprenlo, ya sea digital, ya sea en físico y te digo, lo más recomendable, yo creo que sí es leerlo con tu hijo o con tu sobrino o bueno, con esa persona, ¿verdad? Lo puedes leer tú solo, se lo puedes dar a tu niño para que lo lea, pero yo creo que, fíjate, este libro yo lo leí solo, yo lo leí solo, pero ya después que lo estaba leyendo y leyendo y leyendo dije no, o sea, se lo tengo que leer a mis hijos, se lo tengo que leer a mis hijos, entonces es un libro yo creo que en las noches cuando me vaya a dormir con ellos, los vamos a tener que leer cinco páginas diarias o algo así por el estilo, pero este es un libro que ellos deben de saber porque echa mucho a volar tu imaginación, eso me echa mucho a volar tu imaginación, eso de que los libros te manden señales, eso de que los libros te ayuden, eso de que hay un libro que tú tengas que encontrar, que se mueve, que se esconde, que no encuentras, que hay que dejar pistas, que cómo le hago, o sea, Juanito se le termina olvidando el problema que traen sus papás, sí, se le termina olvidando el problema que traen sus papás por el problema que traen en la casa de su tío Tito, o sea, él está interesado en encontrar ese libro salvaje después de que la lectura ya le, ya le agradó bastante, este, te digo, sí, cómprelo, no sé, no sé si tú, bueno, yo creo que si tú lo lees, sería, pero algo sé de que tú no eres mucho como psicólogo para niños, tú eres más clínico, ¿no? Sí, yo trabajo de 15 para arriba. De 15 para arriba, sí, pero se te da cuenta de ser como para un pediatra o este, ¿cómo se llama? O ese tipo de psicólogos para niños, yo creo que es un libro muy bueno para que, ya sabes, como quiera, no estás hablando siempre de separaciones en la pareja, pero pues siempre ya cuando un niño está arribita de sus 7 años, de sus 8 años, ya se dan cuenta cuando los papás se gritan, ¿verdad? O ya se dan cuenta cuando los papás ya ahí como que el domingo no estuvieron contentos porque estaban enojados. No sé, en todos esos detallitos el niño ya se da cuenta. Entonces, la lectura yo creo que sería algo muy padre para ayudar al niño con ese tipo de problemas que pudiera tener. Que si no los tiene, mucho mejor, pero si los tiene y los pudiera tener, yo creo que la lectura y este libro en especial sería algo que le ayudaría, pero cañón. ¿Y cómo vas con tus hijos? ¿Les está haciendo el amor a la lectura o todavía no? Fíjate que a mi hijo le gusta mucho leer, mi hija no, mi hija no le gusta leer, ella, híjole, está difícil de estarla quitando del iPad y del Roblox y de todos esos juegos que ahora traen los niños y pues mi hijo también anda con sus videojuegos y eso, pero fíjate que él últimamente dejó de leer un poco, pero a él sí le gusta mucho leer, incluso le gustan mucho historietas, él es fanático de Marvel y la otra es de que le gusta, creo que se llama Dr. Seuss, tiene los libros estos que se llaman de Dogman o algo así se llaman y tiene toda su colección de esos libros y ha leído el otro de algo de un superhéroe en pañales, no me acuerdo bien cómo se llama ese, pero ese tipo de libros, o sea, ahí los tiene él en su librero y los ha leído todos y apenas andábamos en la tienda y salió el último y haz de cuenta que también se lo compré para que lo leyera, entonces, él sí es un poquito más de leer, él sí sea superhéroes o sea, Dogman o algo y él sí le encanta leer, ¿verdad? Pero mi hija, híjole, no, qué difícil, a mi hija se lo tengo que leer yo y tenerla ahí y estar platicando con ella porque esa no, no, entonces ya cuando le estás leyendo ya agarro la onda y este, y es muy preguntona, ¿no? Muy preguntona y así de que cálmate, pues deja, avanzamos un poquito más, o algo, pero este, mi hijo es el que sí, le das un libro y le dices, mira este libro o el que dice, mira papi, me gusta ese y lee un poquito más de eso, ¿no? Todavía anda en todas esas con caricaturas y todo eso, pero eso me gusta, eso está padre, ahí tiene, te digo, en su colección, la que no tiene ni colección de nada es mi hija, pero ya, ya la agarrará la onda también. Sí, claro, el ejemplo arrastra dicen por ahí. Sí. Qué chido, entonces, ¿qué tal tu segunda historia? Para ver si tu segunda historia valió la pena. Fíjate que está padrísimo, fíjate, son muy diferentes el de Ready Player One a este, ¿verdad? es muy, muy diferente uno con el otro. Los dos son muy, muy recomendados de mi parte. Este, me encantó. Por ahí vi el otro día que tú también pusiste uno como de una, ¿cómo se llama? Una recomendación de un libro como de un canario. Este, luego te comento cuál, pero pusiste uno ahí como un, no recuerdo, pero si lo busco ahorita lo encuentro, pero no recuerdo. Entonces también se me hizo interés. Cuando estabas haciendo el reto, ¿te acuerdas que una vez estabas haciendo un reto de que nomino a tal persona para que lea este libro? Entonces, este, a la segunda persona que nominaste le pusiste ese libro y este, y me llamó la atención empezar a leerlo, pero después empecé con todo esto así de libros de superación personal y un poco de finanzas, de cómo hacer dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces, le paré, bueno, la única novela que leí, pues ya no seguí, seguí leyendo, ¿verdad? Me acuerdo que hace mucho tiempo leí uno que se llamaba La Buena Suerte y todavía lo traigo así un poquito en la cabeza, todavía me acuerdo un poco de él. Entonces, es un libro también que estaba muy bueno, que hablaba de La Buena Suerte se busca, ¿verdad? No te llega así como que rascándote el ombligo y este, está, está muy padre, está muy padre también del otro. Pero te digo, excelente libro este, de veras, leanlo con sus hijos o regálenselo a su hijo o regálenselo a un sobrino, leanlo ustedes mismos porque como te digo, también una vez leí un libro que se llamaba Nuestro Niño Interior, ¿verdad? Entonces, este, ahí también como que dicen todos llevamos un niño adentro, ¿no? Entonces, mi niño que traía yo adentro estaba disfrutando este libro como no tienes una idea. Traía mi película en la cabeza como estábamos platicando la vez pasada. Sí, es que, digo, a pesar de que al final es lectura, todo es lectura, pero son como procesos diferentes, ¿no? No es lo mismo leerte un, por ejemplo, lo que leíste la vez pasada, hace dos semanas, a lo que leíste ahorita, ¿no? Para este tramo, es como, son como procesos mentales completamente diferentes, ¿no? Porque, o al menos así me ha pasado a mí, yo siempre, siempre, todo el tiempo estoy leyendo tres libros al mismo tiempo, mínimo, ¿no? Bueno, ahorita ya nada más dos, ya le bajé, porque la verdad es que ya no tengo tanto tiempo, pero siempre estoy leyendo algo de novela, y siempre estoy leyendo algo para mi formación, ¿no? Y si no, de hecho yo sería feliz leyendo solo novelas, pero también sé que la lectura es una excelente forma de crecimiento, entonces, sí, yo, no, o sea, leer historias es genial, y cuando son buenas historias, no, 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 como por ejemplo la de Ready Player One es como, ay no, es otra onda, yo no podía parar de leer, creo que me la acabé en un día y medio o algo así, el libro. Yo también, recuerdas que incluso lo estaba leyendo y creo que llevaba un día y ya había pasado el 50% y te dije, güey, esto está buenísimo, y más a uno que le, bueno, más a uno que le gustan, bueno, a mí que me gustan también los videojuegos y esas cosas, pues ya, te metes todavía ahí más en lo virtual y todo eso, sí, muy, muy padre. Fíjate que este libro un poquito de lo que, de la enseñanza que te dejan, es de lo que hablábamos también la vez pasada, que lo más fácil para nutrir nuestra mente, ¿verdad?, con nuestro cuerpo es un libro, ¿verdad?, lo económico que puede ser un libro a comparación de un curso, o sea, todo está a la mano, este señor tenía, el tío Tito, tenía en su casa libros desde cocina, ¿verdad?, desde cómo cocinar lo que se te ocurriera, desde animales extraños, desde países, países jamás, jamás, este, habitados, desde lagos, ríos, nudos, no sé, lo que te imaginaras, o sea, el niño, te va relatando todo el cuento y el niño te va diciendo por dónde va pasando y te vas viendo de la cantidad de, de cosas que uno no sabe, ¿verdad?, dicen unos, ay, te crees mucho porque estás leyendo, no, güey, no sé nada, por eso sigo leyendo, porque no sé nada, entonces, toda la biblioteca que tiene el tío Tito, o sea, está, este, bastante grande, de todo, de lo que encontrara Juanito, ahí, ahí va a buscar lo que él quisiera, lo mejor de esto es que como ellos le dan vida y le dan alma a los libros, te hacen ver cuando el libro se le pone ahí para que lo lea, ¿no?, entonces lo empieza a relacionar con el hallazgo que le está pasando en la, en la vida real, o sea, ese libro cuando lo acaba de leer, lo llena y se da cuenta de por qué esto y por qué lo otro y por qué aquello, entonces, este, es como el, el, el lado bueno que le veo yo a este libro, o sea, te digo una enseñanza de lo que tú quieras aprender, ahí está, lo que te acabo de leer ahorita, ¿no?, porque la biblioteca, no es este, para leerse completa, sino para consultarse cuando lo necesites. Sí, no, de hecho, yo ya me di por vencido con respecto a eso de leer cada libro que tengo en la biblioteca, porque la mayoría son de psicología, ¿no?, y muchos de los, o sea, leí capítulos durante mi información y todo y he leído capítulos y pedazos de los libros, pero antes sí tenía como la obsesión de todos los libros que compré, tengo que leerlos, ¿no?, y ahí es donde, eso es como una de las trampas de la lectura, si tú te obligas a leer empiezas a perder el chiste, ¿no?, empiezas a perder su magia y yo, como soy muy obsesivo, antes sí era así como de, este, ya lo empecé, ¿no?, a las 50 páginas me daba cuenta de que no me gustaba y eran 450 y tantas y decía, no, no, pero ya lo empecé, lo tengo que terminar y me tardaba meses leyendo ese libro, ¿no?, entonces, no, ya aprendí que no. Por ejemplo, yo también tenía esa obsesión de coleccionar libros, ¿no?, y mi biblioteca era enorme, o sea, ya no me cabían, tenía yo creo como unos 800, 900 libros, ahorita ya regalé muchos, también hay que dejar que el conocimiento circule. Sí, sí, hay que, fíjate que aquí apenas leí una frase que estaba diciendo de que no, este, cómo no puedes dar lo que no eres, ¿verdad?, o lo que no tienes o lo que no sabes, entonces, das lo que sabes y lo que tienes, entonces, si tú tienes un libro, aunque ya lo hayas leído, no sé tú qué, no sé tú cómo estás relacionado con eso de que cuando prestas un libro ya no te lo regresan. Pues, ¿cómo, cómo estás relacionado con eso? Sí, me refiero a si te molestas, si dices no hay problema, o si ya lo prestas sabiendo que no va a regresar. Ah, como que soy campechano en ese sentido, ¿no? Sí, porque es bueno regalar un libro, yo siento que, aunque yo lo haya leído, si yo le presto un libro a alguien, ¿verdad?, y sé que lo va a leer, o sé que le sirve, si lo leo o no lo lee, pues bueno, ya es cosa de él, pero siento que ya dentro de mí ya siento que hice algo bueno, ¿no?, que di algo bueno, si regresa o no regresa, y si se queda, este, juntando telarañas en su, ahí en su buro, o si sí lo lee, o sea, qué padre, pero siento que, como te digo yo, todos los compro digitales, pero siento que si los empiezo a comprarme en físico, hasta siento que va a ser para regalarlos, para prestarlos, para que el conocimiento también circule, así como acabas de decir. Sí, yo antes tenía esa obsesión y ya sí, mi biblioteca era, y ahorita no, ahorita ya nada más, o sea, sí tengo muchos, pero son de consulta precisamente, son de psicología, la mayoría de novelas que así no tengo, nada más me quedé con mis favoritos, así como, como Ready Player One, como la saga de Juego de Tronos, ¿no?, Harry Potter, Harry Potter, ahí está haciéndose vieja, pero no, ahí está, porque yo crecí con Harry Potter, yo soy Harry Potter, ¿no?, entonces, este, sí, me quedé, de novelas nada más me quedé con las que más me gustaron, y ahorita, por ejemplo, mi biblioteca se va llenando como de emprendimiento, de negocios, de finanzas, porque fue en lo que me metí recientemente, ¿no?, pero sí, todo lo que yo tenía, de novelas y todo, ya lo dejé aquí circular, le dije, si en algún momento lo quiero volver a leer, va a llegar a mí, ¿no?, me va a llegar a mí, o me lo compro, o sea, y es que, ¿sabes qué?, yo rara vez leo un libro dos veces, hay lectores que sí, ¿no?, que tienen sus lectores, sus lecturas de cabecera, y leen una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, ¿no?, yo no, yo no, o sea, no, creo que, si son cinco los libros que he leído dos veces, son muchos, ¿no?, yo siempre me gusta estar leyendo algo nuevo, entonces dije, o sea, si ya no los voy a volver a leer, ¿para qué los tengo aquí?, ¿no?, o sea, y ya los regalé, los doné, con esto, solamente ha habido una ocasión en la que sí me dolía en el alma, porque lo presté, nunca me lo devolvieron, pero lo intenté comprar después, porque era uno de mis libros favoritos de la vida, y la editorial que los imprimía quebró y ya no los publicaron, ya los conseguí en digital, ¿no?, pero ya en papel, ahorita estoy volviendo a reimprimir con otra editorial, pero todavía no llega acá, a México, ¿no?, entonces, esa, porque ese libro sí me gusta mucho, ¿no?, así como, y ya no lo encontré, dije, oh, hasta me fui a las librerías así de viejo que hay aquí en la ciudad, para ver si los encontraba, estuve preguntando, no, así, me metí como a cinco librerías y ninguno lo tenía, y dije, ah, maldita sea, entonces ya, ya fue. Fíjate que, te presumo, bueno, mi meta de este año era leer 20 libros mínimo, ¿verdad?, sentí que iba a llegar como hasta los 30 libros, ¿verdad?, yo sentí que iba a llegar como a 30 libros o más, pero empecé una pequeña compañía como a mitad de año que te conté como en mayo, junio, entonces me absorbió tiempo, me absorbió tiempo, yo en el otro trabajo que tenía, tenía oportunidad de leer una hora o dos horas diarias, y las ocupaba leyendo, en lo que comía yo seguía leyendo, entonces, este, ya cuando empecé con, con esta, con esta compañía, me quitó, me quitó mucho tiempo, me absorbió mucho tiempo para poder estar leyendo, y me quedé atrasado, o sea, mi meta eran mínimo 20 libros, y yo como para mayo ya llevaba, creo que como 13 o 14 libros, entonces dije, no, pues, otros 13 o 14 que me lea van a estar buenos, ¿no?, y de repente, cálmate, que llegó hace como, hace dos meses, y yo llevaba como los mismos 13 o 14 libros, y dije, no, me tengo que poner las pilas, y ya empecé a, un poquito más a organizarme, porque, uno siempre dice, no, no tengo tiempo para leer, no, sí tiene uno tiempo, pero uno no, uno, te echas mentiras a ti mismo, ¿verdad?, para, para cubrir ese acto, entonces, este, llevo 18, llevo 18, y me faltan dos, me faltan dos, tengo este mes para acabar esa meta de 20 libros, pero, la otra cosa es de que, yo le, bueno, me recomendaste leer Hojas de Ruta, entonces, ya viendo ahí, en, en los libros que me va poniendo, que ya leí, este, aquí, la aplicación y todo, me pone Hojas de Ruta, como el libro con el que empecé el año, pero leí el primero, el año pasado, y leí los siguientes tres, entrando al año, entonces, después sí que llevo 21, ¿verdad?, pero el libro me está marcando 18, porque lo compré como, toda la biblioteca, Hojas de Ruta, y todos los libros vienen ahí, no compré de libro por libro, entonces, este, pues tampoco me quiero hacer así como chaquetas mentales, y digo, no hombre, haz libro de 18, y ahora te acabas los otros dos. Pues, ahí tiene que ver con todo, tu exigencia, ¿no?, ya depende de cada uno, porque sí, o sea, Hojas de Ruta es así, ¿no?, o venden los cuatro libros por separado, entonces, felicidades, ¿no?, tienes tres. Yo creo que voy a acabar el, yo creo que voy a acabar el año bien espiritual, ¿Eh? ¿Recuerdas que te dije que me faltaba, este, eh, bueno, estaba después el camino de la sabiduría, ¿no?, es el quinto ya que sale de Hojas de Ruta, y luego el último es el camino de la espiritualidad, yo creo que voy a acabar el libro, el con ese, y uno que me habías recomendado de trascender en los niveles de conciencia, ¿verdad? No sé si poner uno de esos en los videos, en el siguiente video que me toque a mí, o no sé si leer otra novela, o a ver qué sale, también estaba viendo uno, ahorita que ando tomando mi curso de inversiones, ¿verdad? Entonces, estaba viendo uno que se llama, no sé, ¿Pequeño Cerdo Capitalista o algo así? Sí. ¿Sí sabes de quién? Claro, de Sofía Macías. Sofía Macías, sí, estaba viendo el, es un libro que te manda ella gratis por suscribirse, así como, aunque, no te lo manda pues gratis, sino una introducción al libro, para que el libro ya después tú lo compres en físico, o por medio de alguna plataforma, entonces, te hablan que es como para un, una, un principiante, ¿verdad?, de inversiones, y me llama mucho la atención, ahorita que ando también así como empapado de eso, me llamó mucho la atención, y pues igual y me lo aviento. Bueno, lo que quieras, mira, es que casi todos los libros que tú dices, ya te los he recomendado, y ya los he leído, ¿no? Entonces, todos son, bueno, es que yo soy como muy fácil para que me gusten las cosas, pocos han sido los libros que, que te podría decir me decepcionaron, muy pocos, ¿no? Casi todo lo que leo me gusta, porque, pues es nada más tu cabeza, o sea, al final es, el libro no más es un espejo de lo que pasa en tu cabeza, o sea, el libro no más te va guiando, pero toda la imaginación, y todo el pensamiento lo pones tú, ¿no? Entonces, este, yo casi siempre todo lo que leo me va genial, ¿no? Solamente sí te puedo decir que ha habido seis, siete libros que dije, no manches, esto del carajo, ¿no? Pero sí, o sea, Sofía Macías es como de los básicos, ¿no? De los básicos de las finanzas personales, y lo genial de estos libros es que tiene dos, uno verde, que es pequeño cerdo capitalista, y otro dorado, que es pequeño cerdo capitalista e inversiones, ¿no? Entonces, si vas a comprarte uno, yo te recomiendo, empieza en orden, ¿no? El verde igual y te aburre un poco, porque toca aspectos súper básicos, pero, por ejemplo, yo no sabía cómo hacer una tarjeta de crédito, yo no sabía qué carajo era un crédito hipotecario, yo no sabía qué era una fore, ¿no? Y ahí te lo explica todo, así con manzanitas, ¿no? Y en inversiones ya te dice, ok, mira, en México están los CETES, están el oro, está la inversión en bolsa, y así te va diciendo como por cada capítulo, un vehículo de inversión diferente, como de los más conocidos, ¿no? Entonces, y te lo explicas, bueno, el de inversiones sí está un poquito más complicado, pero nada del otro mundo, o sea, si te paras a pensar un poco, este, sin problema, ¿no? Entonces, sí son muy recomendables para las finanzas personales, no son mis favoritas, eran mis favoritas hasta hace poco, que encontré a mí, a mí, ¿Zaracho? ¿Zaracho? Después de mapa de riqueza y reconfiguración, viven, así le dije, no, 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 este güey está otra onda, ¿no? Otra onda, dejando a Zaracho, entonces, pero son muy, muy buenos elementos, yo empecé con esos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, venía de leer a Kiyosaki, y me decía, aprende a hacer dinero con tu dinero, ¿no? Y así, ah, pues está bien chida la mentalidad, pero ¿cómo lo hago? ¿no? Kiyosaki no te dice cómo hacerlo, nada más te, como que prende el boiler, pero no se mete a bañar, ¿no? Y Sofía Macías ya te empieza a enseñar, y te dice, ok, hay que seguir este y este y este paso, y eso era lo que yo seguía, hasta que encontré un mejor modelo con Zaracho, ¿no? Entonces, sí, y también los niveles de conciencia, pues ves que hasta hice un, un entrenamiento completo de ese libro, de tal. ¡Me lo perdí! ¿Lo viste? Sí, de ese me lo perdí. Ah, qué lástima, estuvo muy bien. Ya sé, ya sé, sí, ese me lo perdí. Este, pues me, o sea, me inspiró tanto ese libro que, o sea, son muy pocos los libros que te puedo decir que me inspiran a nivel intelectual, como para decir, me aviento un entrenamiento completo, el entrenamiento que me saco un entrenamiento completo es porque encontré un libro increíble, que me gustó mucho, o junté varios libros, así como que fui armando el rompecabezas hasta lograr un producto, ¿no? Entonces, sí, también es muy, muy buena opción. Y bueno, de hojas de ruta, ¿qué te digo, no? El maestro Bukai es el maestro Bukai, o sea, es Bukai, güey, ¿no? El de, fíjate, ya leí el de Camino a la Sabiduría y no me encantó tanto como nosotros cuatro, pero es bueno a pesar de eso. El de la espiritualidad no lo he leído, ahí lo tengo, pero no lo he leído. Pero te fijas cómo, cómo es esto, por ejemplo, relacionándolo con la reseña del libro que te acabo de dar, de que el niño llega a la casa de tío Tito y encuentra desde cómo hacer nudos, libros de cómo hacer nudos. O sea, dijo el nudo Margarita, oye, ahí me tienes saliéndome del pinche libro para irme a YouTube y ver cuál es el nudo Margarita. Y aprendí a hacer el nudo Margarita, ¿verdad? Entonces te quedas así como que desde un nudo, desde un nudo que a veces utilizas, que dices, cómo amarro esto para que no se caiga, no sé, de X lugar, de la camioneta, de algo que colgaste en tu casa, de la misma piñata ahora que se viene diciembre, ¿verdad? Nos pasamos desde ahí, nos fuimos a finanzas y nos fuimos a espiritualidad y te vas a una novela para niños. Entonces, hay un mundo que leer. Hay un mundo que leer. Sí, te digo, hay como que me hayan gustos lectores, ¿no? Cada lector es diferente. Yo, por ejemplo, tengo una tía que cuando salió Crepúsculo, yo era adolescente, ¿no? Yo tenía como 15, 14 años. Y pues era adolescente, güey, o sea, leí Crepúsculo así todas, ¿no? Y me gustaron, excepto, bueno, me gustaron los primeros dos. Ya el tercero, o sea, yo hacía un coraje que, ¡ay, no! Esa personaje, Vela, es la más desesperante que he conocido en cualquier historia, ¿no? Incluso más que Sansa Stark, que Sansa Stark también es así como, ¡ay, no manches, no puede ser! Este, pero, o sea, y dije, bueno, pues ya los leí, ¿no? Ya, ya, ya fue, no, pero ya no, o sea, se compró los libros y era, o sea, ya estaban viejos de que los leía, o sea, leía los cuatro así de corrido y los volví a empezar, ¿no? Y así, pero yo creo que andas bien así como unas ocho, diez veces que se los leía así la historia completa, ¿no? Y así, y hay personas así, ¿no? Que tienen sus libros y no salen de ahí, y yo no, yo sí me aburro muy fácilmente y necesito estar buscando como cosas nuevas, ¿no? Creo que tú también eres de los míos. Sí, creo que sí, creo que sí andamos para ahí, para la izquierda, para la derecha, por el centro, por atrás, para donde sea. Es que es lo que te digo, como, bueno, lo que decía aquí en el libro es este, es para consultarse, ¿verdad? La biblioteca, entonces, en cualquier momento que necesites hacer algo, adelante. Oye, quieres, también no me acuerdo en qué libro, creo que es de esta chava de Jen Sincero, ¿verdad? de que una vez, en su primer libro, creo que fue, creo que fue ahí donde leí, que decía, o sea, es que si quieres ser jardinero, pues ve y busca el libro de cómo ser el mejor jardinero del mundo, y dice, yo no lo he buscado, pero segurito hay uno, entonces, lo que quieras, ahí está, ahí está tu mano, ahí está tu disponibilidad, ¿verdad? Ahí están los PDFs también, entonces, si no quieres, si no quieres gastarle, ¿verdad? Entonces, está bueno leer un poquito de todo, lógico, siempre vas a tener como lo que más te está agradando a ti, o hacia qué lado te quieres ir, como en este lado, yo me estoy yendo un poquito al lado de la superación personal, por este, pues por empezar a ayudar, o por empezar también a hacer un poco más, no sé, por crecer todavía un poco más, entonces me estoy yendo un poquito más hacia ese lado, y a veces estoy como tú, como que sabes que lees una novela, y te tiene bien entretenido, pero, pero dices, no, pero pues, aunque te está dejando algo, no es lo mismo que cuando te especificas en un tema como espiritualidad, o finanzas, o, o cosas así, pero igual me gusta leerle de todos lados, trato de empezar a agarrar, y más ahorita que empezamos con esto del canal, pues yo creo que hay que empezar a agarrarle, bueno, yo en mi caso empiezo a agarrarle un poquito más por todos lados, porque si me pongo a darles puras reseñas de, de, de superación personal, van a decir, pues este cuate, o trae muchos pinches problemas, o se dedica a eso, o cuál es su problema, ¿no? Entonces, pues yo lo que, trato de leer muchos de esos, porque estoy tratando de empezar a ayudar a la gente, ¿verdad? A aportar, a sumar, y entonces por eso yo ando por ese lado de las finanzas, de la superación personal, de la espiritualidad, pero pues no le doy la vuelta a las novelas, o no le doy la vuelta a otro tipo de temas, o libros que de repente me, me recomiendan también, que pues no, no son comunes que yo los lea, pero, el arte de la guerra, yo no tenía ni idea de qué trataba, ¿no? Y lo empecé a leer, y digo, es un librazo, está muy pequeño, bien resumido, y con todas tus tácticas ahí, con ganas de apuntarlas en la casa, y decirle, mira, aquí lo vas a hacer así, 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 ¿no? en el trabajo, en, o sea, la guerra, en la empresa, en todos los lugares, o sea, es un libro muy bueno, que jamás me imaginé leer, o bueno, no tenía, yo no conocía ese libro. Sí, no, es un clásico de clásicos, es milenario incluso, ¿no? Porque es de antes de Cristo, así como en la antigua. Ah, sí, es padre, yo lo, eso sí lo leí tres veces, pero ¿por qué te lo lees en dos horas? Sí, sí, es un libro muy pequeño, pero, muy pequeño, pero esos libros que son como muy específicos, ¿no? Como tú dices, o sea, sí, te dice Kiyosaki, con tu mismo dinero haces dinero, pero dices, ¿pero cómo? Entonces, entonces este libro, ¿no? Te está hablando de, de esa, de ese arte de la guerra, y te está diciendo exactamente lo que hagas, ¿verdad? Si el enemigo está así, tú haces esto, y si el enemigo se comporta así, tú haces esto, y si el enemigo se rinde, tú haces esto, y, una cosa que me gustó mucho, de ese libro, es que dice, la importancia de tener un enemigo, ¿no? Te hace crecer a ti, ahora, dice, al enemigo, no lo puedes acorralar, hacerlo ver que ya, que ya va a perder, dice, porque luchará con todas sus fuerzas, hasta su muerte, ¿ok? tienes que dejarle una orillita, para que huya, para que sepa que tú eres el amo, entonces, queda así, coquillo, wey, si es cierto, o sea, te empieza a dar tantas, o sea, te empieza, es hora que empieces a anotar, para que empieces a anotar, y te lo empieces a grabar, a grabar, está cañón, pero está buenísimo, ese libro también me encantó, es un libro muy pequeño, pero que, como tú dices, te dice exactamente, qué hacer. Sí, no, y es que aparte, o sea, parece sencillo, pero es como las frases de Facebook, ¿no? Que luego, luego publicas una frase, así como de superación, o algo así, y la gente empieza, ay, que ya tienes depresión, ay, lo que sea, ¿no? Pero creo que la gente, no tiene el suficiente nivel de conciencia, como para entender la profundidad, que tienen esas frases, porque son buenísimas, o sea, transmiten verdades universales, así como bien, bien chidas, pero la gente no tiene la conciencia, para verlas, para ver el poder de las palabras, creo que lo mismo pasa con el arte de la guerra, ¿no? Cuando tienes un nivel de conciencia como más chido, puedes ver que es un libro súper profundo, por eso, por eso ha trascendido miles de años, ¿no? Porque habla mucho más que de la guerra, nada más, habla de aspectos humanos, muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, ya espoileamos dos libros en estos, está chido, ya llevamos 50 minutos, acabamos acá, si no, mira, empezamos en 30, hicimos 40, 40 años, o sea, 50, cada dos horas, ¿no? Y prometemos echarle más ganas, prometemos, este, no ponernos a platicar tanto, y de brayarnos, y dar un poquito más el, ¿cómo se llama? La reseña realmente del libro que estamos hablando, pero pues disculpen, a veces es como cuando empiezas a platicar con un amigo y el tema de conversación está muy padre, pues no, ¿verdad? pero está difícil, sí, sí, pero bueno, tenemos duración indefinida a lo largo de las semanas, entonces poco a poco, ¿no? Claro. Ya casi terminé el libro que empecé, ya dije, no voy a volver a pasar, que termino una hora antes de empezar la semana. Entonces, pues nos vemos la otra semana, Jesús, ¿va? Nos vemos la otra semana, dueño. Muchísimas gracias, cuídense mucho a todos los que ven este video, también te mando un abrazo, y nos vemos en una semana.